Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio en este Golden Boy Vosotros habéis votado y habéis elegido a esta bestia parda llamada David Villa, chavales Habéis elegido que venga el máximo goleador de la selección de España, el máximo anotador de la roja Vamos a introducirlo ya sin más falta por mayoral Y bueno, ya sabéis que en el anterior episodio en el cual os estará apedreciendo por aquí una etiquetina Tenéis el cono cañoneri que ya va a dejar su puesto a Manuel Pablo Recordad que tenéis en la descripción para votar al próximo Golden Boy entre alguno de los restantes de la BBVA Y además tendréis una votación extra porque necesitamos tener un equipo, necesitamos tener un segundo equipo Una rotación que podamos ir también metiendo Golden Boys de otras ligas que creo que es muy interesante Ya que vamos a estar en octava dentro de muy poco si no sale nada mal en el siguiente encuentro Así que podéis elegir entre una serie, entre una Barclays o entre una Bundes También podéis enviarme vuestras plantillas al correo que tenéis abajo en la descripción O sinceramente sí, sencillamente enviármelas por Twitter, mandándome enlaces a Foodhead O lo que sea, agradeceré que sean bueno pues plantillas bastante buenas Aunque sean bronces porque vamos a tenerlo un poco más difícil en octava división Así que vamos a buscar rival chavales, adelante y adelante Recordad 140 likes, próximo episodio Que sea lo que Dios quiera Vale chicos, que no os dije nada, mirad que camisetines tenía por ahí Esta mora de RSG me enamora, voy a ponerla en esta pero... Son de les que tenía gratis Vamos adelante, adelante ¡Bueno! ¡Uy, uy, uy, uy! Nos sale con un medio centro ahí del Oviedo, no sé quién, ¿eh? Pero Estita buscando camorra Vamos a intentar dar salami del bueno Lo que viene siendo carne en barra Un buen puro venoso Y Que pena no tener a motosilla de rabrañes Para darse rucho Vamos chavales No, no, joder el de la banda No Hostia puta Estamos librando chavales Estamos librando de puta madre Villa todavía no tocó el balón Como quien dice Ahora si Villa Claro joder Claro joder De escándalo guaje De escándalo guaje La madre que te parió Villa La madre que te parió Villa Maravilla La virgen Que golazo chavales El guaje No perdona Es que acaso lo dudabais chavales Acaso dudabais que no iba a salir de ahí de entre dos Llevas a otros dos Y colocáislo al portero al palo largo sin que la vea Acaso dudabais Por favor Es que 140 likes Me parece ridículo para ver a Villa Absolutamente ridículo Hay que ganar a los 300 Vamos a la virgen En el minuto 23 Pero Pero que estamos hablando Es que es una Putísima maravilla Chavales En el 23 Marca Villa Me vuelvo loquísimo Vamos Villa Vamos Villa Esa es Esa es Esa es Esa es Así Así es Con intensidad Con intensidad Venga Arby Venga anda No me cuentes tu vida Máquina No me cuentes tu puta vida Venga Que si que si Cuidado Ven a caerice Ven mira Venga A chuparlo a una máquina Vamos Villa Vamos Villa Tranquilo Vamos Villa La virgen santa Pero bueno hombre Pero bueno Villa De que planeta viniste hermano De que escuela de fútbol saliste De que equipo viniste hermano Claro que si joder Con el 15 No se puso ni el 7 Con el 15 Porque sal del rabo Porque el puto Amu Voy a golazo Chavales Bueno pues 2-0 Segunda bolita del guaje Si es que votáis De puta madre Los golden boy Doblete de Arbeloa Doblete de Villa Es que esto funciona así Funciona así Máquina Y es lo que hay Vamos allá chavales Recadín y Amarillo Va el rival Le guardo la matriculina Muy bien Ahí onerice Máquina Venga Ahí veis el Ojo dios El tobillo Era un poco ambiciosa Esa jugada yo creo De córner Pero vamos justinos Descanso chicos Descanso Doblete de Villa En su debut En la primera parte Además dos putos golazos De la virgen Es que nos lo enfoquen Ya en plan Chavales que me traes aquí O sea que es esto El nuevo No se Maradona El nuevo Pelé Llamémoslo Ronaldo Messi Buah Vamos a por la segunda parte Locos Buena Vamos Alex Ay Vamos Monorín Ay que pena tío Que pena Como llegó Yerzabal Con todo Pero que mal tiro Vamos justos Prueba Oh shit Casi saqué de banda No Manuel Pablo Hostia que grande tío Porque era hacer el tonto Date cuenta que casi la jodo Por hacer el tonto Pero Manuel Pablo Está ahí presente Vamos Simón Que bien Simón Que bien Simón Tienes al guaje Si se la pones bien Vamos guaje Madre mía el palo Ay que pena tío Era el hatri Chaval de cabeza De más tronco Buena Tienes a Villa por dentro Vamos Villa Maravilla Pónsela a la escuadra larga Oh que paradón La virgen Que paradón chavales Bueno 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 Vaya bestia Villa tío En serio Madre mía la cama El aro no te rompita nada Tenemos balón Lol Dennis Que haces loco Cago en Dios Que hacía tío Vamos Gusto Pónila bien por delante Ay hostia Con todo Villa Puede ser la segunda amarilla Ay que bien Simón Cheli Oh cago en Dios Pero que paradón loco Simón Cheli Hostia vaya paradón eh Se tiró como una auténtica ovella Tío Para allá A muerte Lol Hostia con la mano izquierda además Vaya paradón Si señor Se la haces fácil Simón Claro Y este también Y ahora lo pones Y no rebata nadie Ahora sí Pierna izquierda lo buscas Madre mía Rashi Madre mía el argelino La madre Da una voltereta ahí Ole Madre mía Rashi Todo argelio te está viendo ahora mismo Eres una auténtica estrella del fútbol Cago en la puta con la izquierda Mira que calma Mira Pum Venga Ala Ahí al ángulo Abajo Pin Que bien Rashi Por favor Vamos ahí joder Enorme Rashi Máquina Tranqui Dennis Madre mía Dennis está Está eh Dennis está Vamos a Rano Perfecto Por dentro del Zaba El Pabilla A ver si podemos conseguir Si Hatrick Villa A ver si podemos conseguir Si Hatrick Villa Como no lo vas a conseguir tío Si es que lo metes todo Si es que lo metes Jodidamente todo Davizin Lo metes jodidamente todo Pin Pan Pum Y ya está Tres toques Pin Pan Pum El pin Pan Pum Y ya está Madre mía Hatrick de Villa en su debut Es que es que Y es lo que hay tíos Es que yo Que os voy a decir Que os voy a decir Si es que juega solo Este muñeco tío Juega solo El guaje Luli así colgado Tinándose Bueno Para celebrar la victoria Ascenso Octava división Como campeones Ganamos título Vamos a recoger Es que Yo Mira Coge el balón Hay que aplaudirlo tíos Impresionante tíos Impresionante Impresionante David Villa El debut Yo creo que Poco más poda dar Increíble tíos Increíble Vamos a ver cuanta pasta Nos dan Villa Un 9,7 Es que con el rabo fuera Debutó con la polla fuera Ojo 3520 Mone Ducas Interesantísimo Bueno La paliza Números Al principio Si que sufrimos un poco Pero bueno Título ganado Entramos en octava Y sale Edison Cavani Cinco partidos Cinco victorias No concedemos empates No concedemos derrotas Estamos invictos Llevamos una racha de 9 9 ganaos Bueno chavales Vamos a debutar En octava división Recordarles Votaciones muy importantes Yo creo que en octava Nos salen con todo Bronces Ahí con un godín cedido Interesante Seguimos manteniendo Los rivales bastante En nuestro nivel Y lo de Villa de Escándalo Vamos a por el segundo partido Del Guaje Y a ver que tal Se desenvuelven en distancia corta A ver si volvemos a conseguir Unos buenos mirlos Y nada chavales Adelante y adelante Ah bueno También tuve que gastar Una recuperación de forma física Porque nos tenían 82 Y dos contratos Pa' Dennis Y pa' ¿Para quién era el otro? Bueno no me acuerdo Quién era el otro Pero tuve que gastar Dos contratos chavales Así que Ojo que tenemos también Que dosificar la pasta Vamos con todo Era esa Vamos Villa Vamos Villa Yo qué voy a decir tío Yo qué voy a decir Mirad qué golazo Impresionante Es que Y es súper fácil Juerzo con Villa Poner la puerta Y pum Y pum Ahí lo veis Amago por un lado La pisamos para el otro Y con el interior Pues sí Lo que viene siendo la escuadra La clásica escuadra De una portería Increíble chavales Increíble Es el Golden Boy De los mejores sin duda Hasta el momento En cuanto a rendimiento Y cifras O sea Media rendimiento Está ahí Ahí con el velo Ahora mismo Y joder madre mía Ojo, ojo Salseo, salseo Vamos Hoy alzado Tranquilo Ola bien Vamos arriba Bien Simón Pua chaval Simón Chelli de mi vida Qué golazo de Simón 0 a 2 Empezamos bien En octava división Chicos Empezamos muy muy bien Ahí veis el centro Pasadísimo Simón que lo hizo de cine Y bueno Lo tiramos del cable Y acabamos primero Acabamos con el sufrimiento Del rival Hizo la clásica tiradina 2 a 0 La pena Y que vamos a trincar Menos monedas Y que vamos a dejar De disfrutar De la magia Del Guaje Villa Que se la estaba sacando Sinceramente Creo que Se la estaba sacando Impresionantemente Así que nada Chicos Bueno Recogemos ahí Menos moneduques Y es lo que hay Por la tiradina de cable También lo ahorramos En forma física Y Y bueno Ahí lo estáis viendo Debutamos En octava división Con una victoria Ya sabéis Reventad los likes 140 Para el próximo episodio También En el navajo Tenéis dos votaciones Una para el próximo Golden Boy Y otra para ver De qué Liga europea Voy a poneros esas tres Sería Bundes y Barclays Hacemos un equipo Para tener rotación Con este Y que vayan descansando Los bronces Porque claro Si no nos vamos a tener Que gastar Pues entre 1500 1400 1600 En los recuperadores De forma física De equipo Y creo que Sería más interesante Tener un equipo De rotación Así que nada chicos Como siempre Muchísimas gracias Por ver el vídeo Muchísimas gracias Por compartirlo Con vuestros Jolegas Con vuestros colegas Si sois nuevos Si os queréis suscribir Sois más que bienvenidos Y nada Yo ya dejo esto Porque después de ver Esto de Villa Es que yo iba a coger Y ya marchar De casa De frente Y decir Ah Por culo Y el puto amo Vamos guajes Un abrazo Chao No ¡A la loca! 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 ¡Waje! 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 ¿Cómo es tío? ¡Waje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias Donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio Reventando el campo Fieles en el molinón All in, all in Siente la eterna pasión Hoy juego al Sport Y me la suda si me falta Dios ¡Waje! 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 ¿Cómo es tío? ¡Waje! 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 No seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado ¡Waje! 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 ¡Waje!